7 de la mañana con 5 minutos. Los índices de delitos en el país siguen en aumento. Desde el gobierno no se ha presentado aún un plan de seguridad para enfrentar esta crisis. Con nuestros invitados, ponemos el punto sobre la I. Sobre este tema conversaremos en los próximos minutos con el Dr. Daniel Pontón, docente y experto en políticas de seguridad. Dr. Pontón, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido este espacio. Hola, un saludo a todos. Un gusto estar aquí. Doctor, podíamos ver desde el mes de enero, hemos tenido una primera entrevista con usted en el mes de enero, en el mes de febrero y las cosas a finalizar marzo no cambian. Tenemos asesinatos de toda índole, tuvimos los colgados en el sector de Durán, ahora pudimos ver más personas que se las colgaban, decapitados, personas en fundas, dentro de puertos y demás. ¿Qué está pasando con la seguridad en nuestro país? Bueno, hay matanzas, ¿no? Ya entran a discotecas y matan gente, en general de Manallí, registrar algunos eventos que son preocupantes. Creo que es una espiral de violencia que no está contenible, ¿no? No le hemos puesto los diques necesarios para parar esto y creo que ahí está las consecuencias. La violencia se la para, en este caso es como, es una gran infección. Primero no para la infección, pero después uno tiene que ir a las causas. Pero yo no creo que ni siquiera se ha podido parar la infección, en este caso. Y el problema es que la infección se va agravando y cada vez las medidas son más extremas. ¿Quién sabe? Ahorita tenemos, ya estaremos enfrentando a una especie de un muerto, a una especie de, con una gangrena, ¿no? No sé, quisiera no ser tan pesimista, pero la situación se ha complicado. Los índices delictivos han crecido de una manera desmesurada. Solamente desde enero tuvimos un récord histórico en asesinatos y hace presumir que dado, ¿cómo vamos hasta ahorita? No tengo el dato último. Este año vamos a tener un daño inhóspito, ¿no? Anómalo, que no hemos tenido registro histórico de tener niveles tan altos de violencia. Pero claro, de alguna u otra forma, el Estado se ha visto como, digamos, bastante poco propiedad al generar un cambio, ¿no? Y eso me parece que es preocupante, porque al parecer hay otros temas que ya empiezan a tomar revuelo, el tema político, el tema de la guerra, etcétera, y un poco la seguridad pasa al segundo plano. No, eso no quiere decir que pase al segundo plano en el sentido de la gente, porque la gente los vive día a día. Pero al parecer, los esfuerzos políticos que se deben hacer para cambiar esta realidad, un poco pisa a menguar, y ahí es donde un poco el problema se complejiza, ¿no? El tema de las cárceles es un tema que se lo han contenido de una manera bastante, digamos, reactiva, pero las alusiones estructurales al problema, por ejemplo, de las cárceles todavía están lejos de cocinarse, más allá de que tengamos un plan. Entonces yo creo que la situación es altamente compleja. Se anunció con bombos de platillos, por ejemplo, una estrategia para el tema de control antidecóticos, ¿no? El tema de los radares, etcétera, la cooperación. Pero lo que hemos visto también es una proliferación de las incautaciones, que por un lado va en aumento, pero por otro lado van en aumento los crímenes, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una desorientación de lo que se quiere por parte del gobierno, y eso es lo que realmente no se tiene presente, hasta dónde apuntar a los objetivos más importantes que tiene. Yo personalmente creo que el problema está en este crecimiento tan abrupto de lo que son las muertes violentas, y que el Estado no tenga ninguna capacidad de poder parar, al menos temporalmente, este tipo de problemática, porque ciertamente van a censo, ¿no? ¿Cómo salir de las medidas parches? Porque, por ejemplo, se dio el tema de la droga, pusimos un radar, el radar después tuvo un atentado, hasta ahora no sabemos si está funcionando o no está funcionando este radar que fue instalado, como se lo dice, como bombos de platillos por parte del gobierno. Se dio el tema de Guayaquil, tuvimos también la implementación de un plan, se va el viceministro al puerto principal para controlar la zona 8, por un tiempo se puso más policías en esta zona, de ahí se la descuidó. ¿Cómo lograr tener medidas a corto, a mediano y a largo plazo por parte del gobierno, es decir, un plan completo para enfrentar la inseguridad? Bueno, lo que nosotros tenemos ni siquiera son medidas de corto plazo, son medidas que obviamente apuntan a generar coyuntura, digamos, que busca más el efecto, más que la solución del problema, ¿no? Y eso, eso naturalmente preocupa, porque usted, yo soy enemigo cuando usted hace un análisis del problema del delito, es decir, el delito en general, porque usted está hablando de 900 tipos penales que tiene el COE, tiene que saber cuáles son los delitos que están más, son más complejos. Personalmente yo siempre me centro en el tema de los homicidios y asesinatos, que es un tipo de delito que tiene características principalmente que es el delito con el cual se mide la inseguridad, ¿sí? Comparadamente a nivel histórico y con otros países, y eso es lo que sí convencionalmente es aceptado, y eso lo ha tenido creciendo, y en los últimos años sí es el delito que por lo general dice cómo está la situación del sur y del país. Yo creo que para ese, para ciertos tipos delictivos se necesita un cierto tipo de políticas sobre ese tema, y yo lo que no veo aquí es que exista una concatenación de acciones apuntadas a controlar este problema. Por ejemplo, no veo absolutamente nada de trabajo respecto al tema de la impunidad. Nadie habla de factor impunidad en este país, y eso es a lo que preocupa, porque está directamente relacionado, y no lo digo yo, lo dicen muchas convenciones internacionales, que el tema de la impunidad es un factor clave para controlar este tipo de cadenas delictivas. Y estos son medidas de largo plazo, ¿no? Porque eso es algo que realmente tiene a cortar estas cadenas de impunidad, de delictivas y que obviamente traen una impunidad enorme, ¿no? A la población. Otro tema que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de acciones de política de control de armas, ¿no? Yo no veo absolutamente ningún tipo de acción clara respecto a este tema, y no solamente la incautación, sino también cómo se están haciendo investigaciones y a través de qué mecanismos, inclusive tecnológicos, se tiene para un poco saber de dónde provienen estas armas, cuál es el, cómo llegan a los vándalos criminales, dónde obtienen las municiones, qué tipo de acciones podemos hacer, o sea, una serie de cuestiones que deben hacer de la misma análisis de la estadística criminal, que un poco dirige la acción de las autoridades, tanto policiales, y en este caso también, en el caso de las Fuerzas Armadas, que son los responsables directos del tema, para el tema del control de armas. Y en sí, una serie medidas preventivas que, de alguna u otra forma, tienen razón, o tienen razón de ser solamente en el contexto local. Por ejemplo, se hablaba de la típica medida que es que no se permite hablar en una moto de dos personas con el tema del sicariato. Bueno, es otra medida que habría que aplicarle en ciertos lugares, en ciertos territorios, porque justamente la medida lo merita, y no hacer esto una política extensiva a nivel nacional, porque a veces muy poco se logra cuando esto se lo aplica con alcance nacional. Es decir, yo creo que aquí hace mucho más un conjunto de esfuerzos colectivos articulados en una sola dirección, que es básicamente parar este escenario de violencia que está viviendo el país. Y eso es lo que yo no veo, no veo que se generen sinergias importantes entre las autoridades del Estado para controlar esto. Todo parece ser que cae en el peso de la policía. La policía es la institución que hace enormes esfuerzos. También le empieza a faltar de todo. También hay un tema ahí logístico que es importante atender, ¿no? Pero hay que saber comprar, que necesita la policía prioritariamente para atender esta problemática. Y no sé, un poco se desentiende una serie de autoridades que son claves en este caso, como por ejemplo la fiscalía y el sector judicial, ¿no? La expulsión judicial. Y eso es lo que realmente genera preguntas más y preocupaciones más que certezas. Doctor, ahora quisiera saber, porque ya hablamos del gobierno, de la falta de políticas y demás, quisiera saber ahora qué se analiza, qué se estudia en el tema de la psicología del criminal. Porque, claro, se lo atribuye mucho a la falta de empleo, a la falta de educación, pero en Ecuador básicamente este problema lo hemos tenido durante toda la historia. Y durante toda la historia hemos tenido atracadores, ranchistas, carteristas, robadores de celulares y demás. Pero ahora vemos un alto índice de violencia también que está pasando. Veíamos en tomas de un caso que se dio en el sur de la capital, a un chico le van a robar su teléfono, no se deja robar, lo apuñalan y lo matan en media vía. Y lo mismo ha pasado básicamente en todas las ciudades del país. ¿Qué pasa con la psicología del delincuente en Ecuador? ¿Cómo se dio este cambio a bruto a tener un delincuente mucho más violento, obviamente mucho más armado y que también ya no solamente te roba, sino te mata? A ver, en caso de este tema, específicamente estos problemas de delitos violentos, de los delitos contra la vida o de los delitos contra la propiedad, ciertos delitos contra la propiedad, merecen análisis diferenciado. Por ejemplo, en caso de los delitos violentos, la experiencia nos dice que, bueno, sí, por lo general son jóvenes, ¿no? Jóvenes de un estrato social, digamos, de clases populares más poseídas y una serie de factores que de otra forma están presentes siempre y tradicionalmente en este tipo de problemáticas. Ahí es interesante lo que se llama la prevención social del delito, porque yo creo que gran parte del problema del crimen tiene un origen en las deficiencias sociales, en las carencias sociales, ¿no? Y ahí necesita trabajar. Todo el mundo dice, una buena política de desarrollo es una muy buena, la mejor receta para una política de seguridad y podremos convenir que eso es así, pero lastimosamente cuando uno ya se enfrenta al problema y a una persona que haya matado, un joven que ya usó las armas y empieza a entrar en una carrera delictiva del tratamiento, obviamente debe ser otro. Obviamente su situación social es importante en la medida que exista, por ejemplo, una verdadera rehabilitación social, acompañar eso con una política de resistencia social para esa persona no vuelva a caer en una carrera delictiva, es una estrategia inteligente. No obstante, la problemática aquí es que muchas veces esa gente, por lo general, ya opta por un tipo de carrera criminal y les interesa muy poco abandonar ese círculo de, digamos, de criminalidad, el círculo de ilegalidad, porque básicamente hay que encontrar ahí una forma de vida y de sustento a través de narcotráfico, muchas veces la gente solo se dedica al sicariato, por ejemplo, cobran por esos servicios, el consumo de drogas, etc. Entonces ese tipo de carreras delictivas es lo que realmente es complejo trabajar. Pero básicamente yo sí sostengo que mucha de esa gente necesaria, y que ya son a veces delincuentes avesados, esa gente la corrección es muy complejo que se puede lograr. Esa gente necesita estar detenida y detenida a buen tiempo porque realmente es un peligro para la sociedad. Por eso es que yo insisto en el tema de la impunidad, porque solamente la impunidad se aplica al principio de lo que se llama la economía del crimen. ¿Qué es la economía del crimen? Aumentar esfuerzos para que la gente sienta que cuando va a cometer ese tipo de delitos, no va a enfrentar una definición del Estado, o va a ser atrapado, o tiene altas probabilidades de ser atrapado. Entonces, con ese tipo de esquemas, uno va limitando la decisión de esta gente de poder optar por este tipo de carreras, porque sabe que detrás hay una mano del Estado dura que realmente pone un punto de orden frente a esta situación. Entonces yo creo que ahí, empecemos por eso, un Estado que tiene capacidad de ejercer autoridad y detrás de eso una serie de medidas complementarias, tanto en prevención, por ejemplo, que no sean a controlar armas de fuego peligrosas, políticas de control de alcohol, de consumo de alcohol, de drogas, etcétera. Podría ayudar. Y si eso se orienta con una política social adecuada, que en eso apunta a un objetivo más de largo plazo, creo que se podría lograr una política más coherente. Pero no veo que exista esta concatenación y la comprensión real del problema. Lo que estamos es básicamente actuando de una forma reactiva, pero bueno, fuera reactiva, una reacción a veces que no tiene ningún tipo de tracera. Por ejemplo, militarizar las calles. Militarizar las calles. La pregunta que uno se hace es, ¿sirve? Sí, tal vez la gente dice, bueno, me siento más tranquilo por tener policía en las calles. Pero realmente no estoy apuntando a eso, a disminuir una estela delictiva que tiene que ver con estos asesinatos, estos homicidios que se están cometiendo sobre todo en ciertas zonas del país. Doctor, ahora yendo al tema de la impunidad que usted lo ha tratado, frente a ello hay diversos criterios en la sociedad. Unos dicen, claro, pero las cárceles después tenemos a miles de personas dentro de las cárceles, quienes lamentablemente son personas sin oportunidades y terminan cayendo en políticas como la que se les da. Un indulto por parte del presidente, salen de nuevo sin un proceso de rehabilitación social, sin ningún proceso para que puedan ser de nuevo entes productivos dentro de la sociedad. Y viene el otro criterio, ¿para qué pongo una denuncia? Si es que en las fiscalías, si es que en los juzgados no me hacen caso, no voy a recuperar lo perdido, no sirve para nada. ¿Cómo llegar a un punto, revolucionar todo el ámbito de la justicia, de la sociedad, del gobierno, del ente legislativo, para que precisamente existan leyes coherentes de rehabilitación, pero a la par, no tener cárceles en donde tengamos a personas en hacinamiento? Esa es una serie de problemas y dilemas que se abren alrededor del problema de la seguridad. Por un lado usted dice, bueno, necesitamos trabajar impunidad, necesitamos ser más severos contra el crimen, y eso es lo que hace llenar las cárceles y después me genera más problemas, porque esa gente se inquista en bandas criminales, que se hace más peligrosa, se toman las cárceles y después salen a las cárceles peores y esto es un dilema de nunca acabar. Eso usted tiene toda la razón. A eso es lo que se llama, una solución a eso, no sé si sea solución, pero si sea una medida internacional adecuada, lo que le estamos denominando a algunas personas se llama política criminal. Es un grado que le da coherencia al sistema de justicia, porque el sistema de justicia no de justicia o de seguridad, no solo empieza con el tema de la policía, porque derivan a ser instituciones como fiscalía, institución judicial, y el residuo de todo eso lo reciben las cárceles. Y las cárceles, usted sabe, y lo que hemos visto es que tienen una alta relación con la inseguridad del país. Alguien decía en una conferencia hace dos semanas que lo planteó el SNAI, me decía con suficiente certeza, ya lo que yo también siempre he pensado, es decir, si usted no controla las cárceles, no va a controlar la seguridad de las calles. Yo creo que tiene mucha razón lo que decía esa afirmación. Pero para ese tipo de cosas, usted necesita tener una política que tenga coherencia, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablaba de impunidad, no hablaba de un encarcelamiento masivo, pero sí creo que hay que hacer un encarcelamiento selectivo y riguroso con personas que se merecen estar ahí. O sea, usted no puede ser permisivo y puede ser aplicar indultos o permisividad con gente que ha matado, por ejemplo, con criminales avisados que han matado una o dos veces. Esa gente necesita estar mucho tiempo en la casa y ni siquiera tiene posibilidad de no salir, porque esa gente realmente es un peligro para su ciudad, ¿no? Porque lo van a volver a hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Pero ahí también se va a poner frenos a esa capacidad, tendencia punitivista del Estado a creer que todo problema del crimen se soluciona o de la violencia o de la violencia con cárcel, ¿no? Yo creo, por lo general, que las estrategias no penales o no punitivas para el control del delito ciertamente son una alternativa. Y ahí, por ejemplo, tenemos desde políticas de prevención situacional, ¿no? Hay un trabajo enorme con los gobiernos locales, tema tecnológico ayuda un poco a contener el tema delictivo y también uso de políticas adecuadas, tanto de rehabilitación social en cárceles que sean más focalizadas en reintegrar o rehabilitar a esta gente que ha cometido delitos menores. Por ejemplo, un chico que se roba un celular, ¿no? Un chico que se roba un objeto, un carro, etc. Por primera vez, no necesitamos caer el control del personal y de pronto se necesita un tratamiento diferenciado porque son gente que de pronto pueden tener una trayectoria distinta. Pero para eso necesitan acciones conjuntas del Estado que tienen que estar coordinadas. El problema que tenemos actualmente es que el Estado en sí maneja una descoordinación en sus orientaciones de su política de seguridad. Cada quien apunta a su lado y eso es lo que generalmente genera estos escenarios tan complejos como estamos viviendo en este momento, ¿no? Doctor, para finalizar, ¿cómo cambiar la mentalidad del criminal? Esa noticia le hago en base a un ejemplo. Digamos que una persona por un caso de sicariato cobra entre 300, 400, hasta unos 2.000 dólares. Si sale ya a las calles, tendrá y buscará un trabajo en donde a lo mucho le pagarán 400 dólares mensuales, 425 dólares, un salario básico. Y claro, poniendo esa comparación, dice, sigo en la delincuencia, gano 2.000 dólares frente a ello. ¿Cómo cambiar de manera inmediata, a corto plazo, esta mentalidad del delincuente? Porque es lo que termina haciendo, es lo que terminamos viendo en la sociedad. Es lo que yo le decía hace rato, ¿no? Mucha gente, estos chicos que ya regresan al mundo del sicariato ya no son solamente chicos en el sentido benigno de la palabra, sino son chicos que son problemáticos, chicos que tienden a matar, tienden a vender drogas, tienden a usar la violencia, el crimen como una forma de tercibir vida. ¿Cómo cambiar la mentalidad? Es una buena pregunta. Yo quisiera tener la varita mágica, para decirle, bueno, te pongo un sensor en tu mente y te cambia la mentalidad. Lastimosamente eso no se puede, ¿no? Pero en frente a esos temas de delitos, yo no creo que son delitos menores, ¿no? Por más chicos que sean, esa gente tiene que realmente, el Estado tiene que tener un tratamiento diferenciado en cárceles mucho más seguras y mucho más, digamos, de más seguridad, que esa gente necesita estar confinada, ¿no? Y entre más certero sea el Estado en eso, mejor, porque es una forma de estar en un punto de alto. La autoridad del Estado es clave. Yo creo que estaba hablando más bien en buscar que cierta gente que pronto está en una edad de riesgo, ¿no? No puedan caer en este tipo de carreras delictivas a través de políticas educativas, por ejemplo, ¿no? A través de políticas deportivas, de culturales, que de alguna u otra forma esta gente les diga hay otros caminos de vida que son mucho más agradables y mucho más seguros en tu vida, porque lastimosamente a esta gente no le interesa vivir muchos años. A veces ellos me interesa vivir poco tiempo con vivencias muy, 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 muy altas, muy, muy emotivas, pero por ejemplo tener dinero, tener sexo, mujeres, etc. les interesa sabiendo que van a morir 23 años. Y ellos dicen, prefiero morir, vivir de, digamos, de, para, prefiero ser la cabeza del ratón que cola de león, más o menos, es decir, de la reflexión, ¿no? Y eso es una reflexión muy, muy, muy potente que está detrás de todo ello. Pero, ¿cómo subvertir esto? Justamente es con educación, pero justamente a eso hay que saber diferenciar a qué grupos personales se van a trabajar, con qué personas, que eso empieza también por valores desde el colegio, el hogar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la idea que esta política pueda responder a distintos escenarios es importante, pero en, yo personalmente cambié la conducta de un, de un, de un, de un sicario, hay un poco, el, el, el desafío tiene que ver con la política de rehabilitación social, ¿no? Un sicario, por lo general, le pasa mucho tiempo en las cárceles, se dice que las políticas de rehabilitación social son también de largo plazo, por lo tanto, aplica de una manera más efectiva a la persona que tiene más tiempo en las cárceles, por ejemplo, porque, claro, una persona que está cinco años se puede acoger a un programa educativo, cultural, etcétera, etcétera, de trabajo, y posiblemente en esa política de rehabilitación se pueda tener una mecanismo de que esa persona cambie su vida, opte por otro tipo de alternativas, y cuando salga no sea un problema para la sociedad. El problema es que muchas veces esta gente, a veces, entra y sale a las cárceles, ¿no? Y eso es un problema enorme que se está enfrentando, ¿no? Sobre todo con lo que es este tema del, del uso, abuso de la presión preventiva, y a veces con el trabajo de la justicia, que a veces es bastante dudosa, de dudosa, por reputación, en el sentido de que no se sabe a veces por qué ciertos delitos que han sido atrapados, es decir, con, con, con droga, con, con armas en las manos, dicen que han sido abusos de ese dato, al poco tiempo los han soltado, y eso, eso realmente es un peligro, ¿no? Siete de la mañana con veinticinco minutos, queremos agradecer por esta entrevista al doctor Daniel Pontón, docente y experto en políticas de seguridad. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, gracias.